Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Escuela Fuerta, aquí estamos con D o Z Y bueno, deciros que fuera de cámara no he jugado mucho, porque no he tenido mucho tiempo Pero bueno, meto esta zonita en la casa que es para los cofres, meto unos cuantos más Y demás, meto aquí fuera, porque hay que construirlo fuera, esto Y ahora mismo, vale, de acuerdo, dame esto, que lo lleve aquí Y bueno, saliendo de lo que es el almacén, pasa una cosa, el amigo, ahí, ¿cómo se llama el amigo? Bueno, nuestro amiguito nuevo que conseguimos la otra vez Mi disco, ¿ves a la gasolinera? Pues bueno, ahora después iremos Ahora después, vamos a ver Vamos a dejar aquí cositas Dejar todo Y lo que tengo que hacer es conseguir Pues mira, esto me lo llevo Conseguir, a ver No es de hacer las cosas, eso me lo llevo Eso, un de los dos ¿Cuál es mejor? Dos de diez, dos esto Vale, me llevo esta Esta me mola más si quiero dejarla ahí Me equipo esto Y a ver que nos llevamos Vamos a ver Tengo que ir a farmear, tengo que farmear mucho porque No tengo tantas cosas Me llevo esto por si las moscas Me llevo el bate por si las moscas Y sobre todo tengo que farmear madera Vale, la escopeta Esto lo dejo ahí Eso también me lo llevo por ahí Esto más que nada para engañar al juego Para que vea que llevo equipo encima Y que tengo un equipo bueno Las vendas Todo esto No sé que me espera allí Así que bueno Y hecho esto Vamos a ver si puedo hacerme el hacha A ver, me das Ahí la madera Ostras, como no tengo madera Me como los mocos, eh A ver, vamos aquí No Uy, menos mal Vale Ya ve el bate que no tenía Venga, va No sé hacerme un par de ellas Me voy a hacerme un par Venga, va, por ser las moscas Vamos a dejar Eso por ahí Y tengo por ahí un zombie No creo que me rompa la ropa Madre mía, guache Eres más pesado que la mojama Venga, afuera Pesaico Venga, va Ay, la comida Por eso me llevo esto Vale Estamos a full Bien Vámonos a Al almacén Y espero que no nos dé tiempo No, bueno No sé si me dará tiempo Ir a la gasolinera Miedo me da Miedo me da En fin Comerciante Tengo que ir al comerciante Consigue puntos San Patricio Compra en la tienda Venga, va Hombre Por comprar en la tienda Mejor puedo ir La armadura está chula No está mal Puedo ir comprando No Amigo Ya me va a fastidiar el plan Digo, voy a comprar Este tipo de objetos Que son con oro No No Madre esto es todo el plan El plan era Comprar con oro No con Con dinero Que ya sabéis Yo soy un rata Yo no compro Nada en ningún juego Prefiero tener las cosas Sudando Llorando Y demás De la forma Tradicional En un juego Que coger Y pagar A mí no me gusta pagar Que sí Que a lo mejor Pagando Gano más cosas Gano más beneficios Que a lo mejor Me llevo esta armadura Chachi guay Prefiero Si la encuentro en el juego La encuentro en el juego La verdad La gasolinera no Quiero ir a Aquí Necesitas tanto ¿Te tengo que engañar? Ah Mira puedo ir No hace falta engañarlo Voy a llorar Voy a llorar Ya veréis Me da igual un poquito La armadura Si tengo buenas armas Me da un poquito igual Pero en fin Vamos para adentro Tenemos que buscar Al amiguito este Luca Al señor Lukita Que bueno Se metió Tras recibir una llamada Se hizo el chulo Se hizo el valiente Y Cayó en una trampa Claro Eso es lo más típico Y lo más normal De todo el mundo Claro que sí Todo el mundo Recibe una llamada De un desconocido Y lo primero que hace Es Aceptar su reto Aceptar todo Y Meterse en líos Claro Es lo típico Lo normal Lo que todo el mundo Hace Pero bueno En este mundo Hay muy tontos Bueno En almacén Mi primera vez Mi primer día En este sitio Aquí ya recogí todo ¿No? Si Abrme la puerta Toma 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 O sea Con una mejor Media Más que suficiente Hola Vale Me haces daño Pero yo Ha sangueado Hijo de Putin Me está haciendo Hemorragias Venga ya Hombre Y escopeta a ti Te voy a dar yo Tío escopeta También un pico ¿En serio? Este pie de espáragos También me hace falta un pico No tiene nada Algo me dice que ese tío de ahí No está bien No, no, no No quiero que se acerque a mí Chuleta 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 No quiero que te acerques a mí Tío Me da el mal rollo Andas muy raro No me gustas Lo siento Ah, bueno Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Pero bueno Y hay que estar rotando la camiseta Un cuchillito Un pico Me cago en todo lo que se menea Hola guapi ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es una ganada? A mí no me asustes A mí no me asustes El tío que creo que lleva Una ganada en la mano A mí no me asustes Vamos a ver Fuera Y yo no tengo la hemorragia ¿Pero qué me estás contando tú? ¡Bicho! ¡Déjame! No te puedo matar más rápido Ahí la hemorragia Vale Me he olvidado de una cosa La antorcha La antorcha Ostras Eso no me gusta Eso de ahí No me gusta No No ¡Ay! Que me viene el gordo Espérate dos segundos Que yo me voy para acá Vamos a por una antorcha Vamos a por un pico Y a ver Y me dejo un hacha Sí Será posible Bueno Es mi primera vez aquí No sé lo que tengo que llevarme Tener en cuenta eso No me critiquéis por eso Pero es verdad Es mi primera vez aquí Y no sé qué esperarme ahí Y ya lo estoy viendo Hay muchas cosas ahí Tíos con escopetas Tíos con cuchillos Que te hacen sangueado Casa asediada Qué ganas me están dando De ir ahí Ahora mismo Si no estuviera haciendo esto Iría ya Corrién y deprisa Ya os digo Vamos a ver Un pico O... Ah, qué bien No puedo hacerme picos ¿En qué nivel está el pico? 52 ¡Mirá te fui de espárragos, tío! Sí Lo entendigo eso Vale No puedo hacerme un pico Cogemos la antorcha Ay, qué guay Qué guay Bueno, tened en cuenta Lo vuelvo a repetir Que esta es mi primera vez En el almacén Que sí Que a lo mejor Cuando yo tenga más experiencia Más... Lo he visitado más veces Ya sé cómo ir Ya sé que me hace falta Esto, esto y esto Tres cositas Suficientes Para ir Reventarlo todo Y afirir espárragos Eh... Vale Ahí ya no me eso Qué comida Eh... Comida Vamos a ver por aquí Yo sé que tengo una antorcha ¿Dónde? No lo sé En algún lugar En algún lugar Aquí Vale Creo que con esto Yo un bizcocho Esté un poco Coger y Dejamos esta hacha Me llevo esto Por si más moscas Y nos vamos Voy a comer Esto un poco Bebo aquí un poquito Dejamos eso ahí Y... Ya estamos full Estamos bien Estamos chachi Lo bueno de la energía Por lo que estoy viendo Se recupera con comida Eso está bien Eh... Si habéis visto Me he hecho un saco de dormir Pensaba que si saco dormir Iba a ser funcional Iba a ser algo que iba a funcionar Eh... No Voy a comer los mocos Lo hice pensando Que iba a ser Eh... Algo Super guay Super apetreórico Super divino De la muerte Y al final No No Me quedé con las ganas Porque tú cuando En un juego como estos Piensas que tienes una cama Lo primero que piensas Es en plan Ostras Esto es una cama Que puedes dormir Yo lo pensé Eh... Tirado a dormir Con el saco de dormir Y... Y Nanai Y Nanai de la China En fin Pero seguimos por aquí Tengo miedo de entrar ahora Porque a lo mejor El zombie que está dañado Va a venir a por mí Mmm... Bueno, vamos a entrar Sí Estoy pensando a ver Si viene a por mí Mmm... Le puedo dar amor Y... Ya que el otro no viene Porque el otro no me ve Está haciendo sus cosicas Si es como un arzalloner Técnicamente el zombie dañado Tendría que venir a por mí Pero no lo sé Sí ¿Cómo que bien? Y estás enterida de... ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Ca! 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 ¿Pero qué era eso? Esa cosa ahí De Forming Es que... ¿Pero qué era eso? Espérate 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 Niña Espérate Ahora entramos Ahora entramos Vamos a coger La escopeta no Que está muy dañada La pistola Al final me muero El desangueado De los cominos El desangueado ¿Qué cura más? 600 Vale Voy a ponerme este primero Ay la madre que va ¿Pero qué me estás contando Quillo? Voy a cogerme Uno de estos Ahí Pongo la pistola Y vamos para adentro Ahí está Que me vengan Lo que venga Tengo una pistola Me siento seguro Sí No creo que sea buena idea Hacer en almacén Yo creo que para el siguiente capítulo Mire a la gasolinera Y a pedir espárragos Sí Aún no estoy preparado A ver si Carga Vale No le ha gustado Dejeme Dejeme Estas señores No se enteran Que yo no quiero Pelear Contra ellos Pero es que Son cabezones Son cabezones Vale Ahí parece que Ve algo ahí Señor Ahí Qué asco Ah si que iba solo No tiene que gastar La pistola En esas tonterías Pero bueno Ya que estoy con ella Mira el equipo Al final nos morimos Por culpa Del Desangueado De los Cataprines Vamos Venga Va Bueno Aquí que puedo quemar Eso no me importa Demasiado Alguien se moría Por abrir esta puerta Eso mejor Que una antorcha Ahora qué Ahora qué Te quemas Y te mueres Tres Tres Ah Pero por qué Vienes a por mí Pues déjame en paz Qué rato tu casa Vale Vengo al Sangueado De los Cataprines Tres Tengo que Tengo que Tomarme Una de estas Le he roto su casa Y ya se ha enfadado Es lo que le pasa No, no, no Le he roto la casa Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Dilo ¿Qué es lo colega? Dime Dime Has roto mi casa Me he enfadado contigo Ya está Y yo lo comprendo Pero Quillo A ver Me hace falta una camiseta Me pongo esta Eh Me puedo poner la escopeta Dejar la pistola ahí Por ejemplo Vamos a hacer así Tenga señor chuleta Me da miedo El señor chuleta Vale Vale Venga señor Deje de golpearme Me ha roto ya lo otro Señor Muérase Anda Muérase Ah Pero que cansinas que sois Sois mi cansina Dejadme en paz Que soy pesados Madre mía Que cansinidad de gente Ay por favor Uy eso que es Que puedo comerme Que puedo hacer Que Que es esto Disco de noche Que Me hago eso O puedo borrar esto No no Bórralo Dejadme en paz Dejadme en paz Madre mía Madre mía Madre mía Que pesadito Ya está Déjeme Quiero 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 Pero que es gente Más simpática Creo que está cogiendo El juego Todas las almas Más fuerte que tenga Qué asco Uy Cuidado 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 Con eso Hay que hay Vale Otra cosa es para quemar Venga va Ah que se ha roto Se ha roto Venga ya Hombre Me voy a morir Algo me dice Que me voy a morir Vuelves mal Me estoy muriendo Hola señor Venga muérase Anda Muérase un poquito Uy Espérate Quién me está matando Vino a comprender Me estoy muriendo Vale Tengo sangriado Aquí hay mucha cosa mala Espera 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 ¿Qué es ese ojo? Huye Huye ¿Qué es ese ojo? Carallo Jo 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 Me hace falta Más ropa T Bueno Creo que esto no es para mí Esto no es para mí Y ese símbolo de radiación Me da mal rollo Esto no Ahora mismo Estoy yo Que Que bueno He conseguido esto Disco Identificador De artefactos Para el identificador De artefactos He conseguido también esto Jabón Tengo jabón Le pongo eso ahí Y ya está No puedo hacer nada más ¿Esto para qué sirve? Ah sí Esto es para el comerciante Claro No tengo nada más No tengo como ya más Hola compi ¿Qué tal estás? Ah sí 500 monedas De esto Sí Sí, sí, sí Ahora mismo Ahora mismo Voy yo Y luego eso Sí En fin Nos voy a dejar por aquí En el siguiente capítulo Ya Mire a otra parte Porque aquí La verdad Es muy duro De momento para mí Más adelante No digo que no Que lo puedo hacer Tranquilamente Ahora lo que hay aquí Ahora lo que hay aquí Y yo sin saberlo No Toca pirote En fin Lo voy a dejar por aquí En el siguiente capítulo Y ya continuaremos ¿Cómo muere esta armadura? Bueno, un pegote Ajá Y esto es jugar Viejo móvil Friaco Esto es ahí No sé Y estos son mensajitos Que puedes leer Mamá secretad por ahí Con esas cosas Y no la hemos vuelto a ver En tres días Normal 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 Lo que no sé Es que estos Estos mensajes Donde se pueden leer otra vez Y esto que me hace falta No, no, no Quiero aquí Me necesito de reparar Ajá Puedo reparar otra taquilla Para tener más espacio Me imagino Sí Mañana Mañana lo hago Sí Vale, estoy viendo Que aquí abajo Me hace falta Pues Más Más cosas Sí Más Cosicas para dar amor En fin Es la primera vez Es el primer intento Entonces tengo que ver Uno más Para esto En fin Lo dejo por aquí Como he dicho antes Que pena que esta cama No se puede usar Y esto es reparar, ¿no? Claro que sí ¿De dónde yo saco Todas estas tonterías? Sí, eso está claro Ah Con el comerciante En la almacén Venga ya Venga ya En fin Voy a dejarlo por aquí Siguiente capítulo ya Seguiremos Y demás Si os ha gustado el vídeo Ya os olvidéis darle un like Suscribiros y comentar Nada más que deciros Que un saludo Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós Gracias